Esto es combate Voy a cruzar Ahí está, ahí está Y sube, va por arriba Nacho Pero mirá como se me esquina el trapecio Quedó de cabeza Estos son mellizos pero en el juego Se desconocen Nacho mira y dice, eh No lo deja pasar Por favor, sin engancharse Pero si no me deja pasar este papá A ver, ahí llega Nacho Campana para Ramiro Vuelta también para Ramiro Todo puede suceder en el duelo de trapecios Por arriba Nacho Quiere asegurar, Ramiro Intenta hacer lo mismo pero Se le dificulta porque su hermano le tira los trapecios A la distancia, ahí va Nacho Va Campana Casi hace un campanazo de cabeza Campana para Nacho Lallar Y el duelo Lallar Ha sido para el rojo Me parece que visitas Algo pasó No, no, no ¿Sí? No, vino a acomodar la campana No ¿No? No, no, no Ah, no Qué iluso Vino a hablar Qué iluso te hago Qué iluso No, mentira No hay nada de iluso Vamos a ver esta replay ¿Qué le parece el seguidor? A ver si Sí, sí Si el jefe anticipa lo que viene a reclamar el verde Por ahí el jefe ahora lo ve A ver Qué sucede Duelo Duro, ¿eh? Sí, sí Duro No se dieron tregua No se dejan pasar Los mellizos No, no, no Pero bueno, es así El duelo es así Físico Bueno, ¿qué dice Ramírez? Punto para el equipo rojo Listo Ya hace nada Tiene razón Listo Yo le recomiendo cepillo de diente ¿Eh? Y tiqui tiqui Porque con el caracol eso Por favor Mamá Bueno Duelo Primer duelo para el equipo rojo Entonces primer duelo para Nacho Nayar Momento de las damas Momento de Flor Monsano para el verde Sí, señora Momento de Valery Para el equipo Estaba pensando ¿Le digo Valery o Valery? Valery para el rojo Eso es Combate Ay, soltó el segundo ¿Eh? Monsano por arriba ¿Qué hace Valery? Va por arriba Florio ya también Valery no Y Flor quiere asegurar Y Valery que es Muy buena en las telas En los trapecios En los aéreos Sentate le dice Pitu En el tercero Ahí está Ahí está Ah, mirá ¿Viste lo que hizo Valery? Que le enredó los trapecios Uh, habrá De qué charlar Viene Valery a paso firme Llegamos ya Qué parejo A pesar de que le riego No le impidió a Flor Moyano llegar al otro extremo Viene Flor ahora por abajo Valery quiere subir Pero no lo logra Se le mueve el tropello Una especie de karma Toma acto en este instante Y no lograba engancharse Valery Y Flor está un poquito más cerca Pero Pero Nada está Llegó Oh, Valery Valery Que vive en las alturas Ahí está Se encuentra con esta dificultad Y ahí viene Flor Moyano Viene Ah, ah, ah Tranquila, le dice Que duelo, que duelo, que duelo Campana Campana Qué sorpresa, eh Sorpresa Sí Sorpresa Moyano toca la campana Entra para el verde Sí, serio De uno a uno Y Valery quedó En el centro de la piscina Vamos a ver una Ripley Qué le parece Mientras Por favor La rescatan A la señorita Valery A ver, veamos Este es el momento El cruce Sí, mirá ¿Sabes a esa altura Valery había disparado El trapecio? Ahí está Ah, mirá Los dos, eh Pero El destino Tuvo una sonrisa El destino Tuvo una sonrisa Y le devolvió A los trapecios Y le devolvió A los trapecios A Flor Moyano Que terminó tocando La campana Sí, señor Y punto para el verde Para empatar Uno a uno Muy bien ¿Jefe? Sí ¿Jefe? Sí ¿Cuántos duelos son? Cinco duelos Cinco duelos Tienen tres duelos ¿Cómo es? Cinco duelos ¿Jefe? Cinco duelos ¿Jefe? Sí, jefe Momento de los muchachos Momento de Damián Que todavía no se ha sacado El sudor Momento de Fabro También que está goteando Como testigo falso Esto ¡Jeje! ¡Combates! 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 ¡Saltó el segundo trapecio! ¡Qué fuerza que tiene un muchacho! Está transpirando Sí No, no Yo no entendí Quédense tranquilos Ahí vienen Los dos Pablo por arriba Va por arriba ¿Damián decide por abajo? Medio trabado Oh, Damián Me sorprende que los muchachos Vayan por arriba También ¿Y quién lo asegura? Ahí viene Fabro Están cansados Toca la campana Emprende la vuelta Ojo a la campana Ojo a la campana Casi la cabeza Y ya le empieza a recuperar a Damián Que todavía le falta A Damián tocar la primera campana Para poder Fue la vuelta Fabro Ahí viene Toca la campana Damián Empieza a regresar Ahí Y colisiones Chocan Faltan No lo deja pasar Ahí está Uno por abajo Uno por arriba Fabro tiene todas las de ganar Baja Campana Campana Pepe Parece que hay puntos para el rojo Todo y dice el jefe Así es señor Tenemos una ripple Para reconfirmarlo O ya está Tenemos A ver, a ver Ahí está Esa es la vuelta de Damián Y ya La llegada casi de Fabro Para completar este circuito Damián Acá ya Cuando lo dejó pasar No pudo enganchar de una Damián el trapecio Para ir por arriba Ya está Acá se diría en el deporte Lo durmió Lo durmió Lo durmió Y le hicieron cartera Cocodrilo que se duerme Y cartera O milanesa Dependiendo de lo que necesites Dos a uno Sí señor Punto para el equipo rojo ¿Qué me? Sí ¿Qué dice la gente en las redes sociales? Y dice esto con el hashtag Combate extremo Opina mucho en Twitter A ver, a ver A ver Dígame ¿Qué dice? Dice Ven cruzar los trapecios A Tiago y nosotras Tipo Combate extremo Nacho Saludanos por favor A ver la cara Dile como hace cuando lo vea usted Ajá Muy bien Como diciendo Bien Muy bien No lo tenía al gordito simpático este Cruzando los trapecios Como Tarzán Pero sí Pero sí Escute Déjense Dejen que la vida lo sorprenda ¿Sí? Esto es así Sorpresa Sorpresa Continúa No te rías No, no, no Porque me quitás seriedad No hice como No le quité mérito La verdad es que estuvo muy bien Continuamos Momento de las damas Momento de Paula Le digo algo ¿Qué? Match point para el equipo rojo Cuánta responsabilidad para Bianca Bianca para el verde Paula para el rojo Match point para el colorado Esto es Combate Ahí va Tito, ahí va Ahí está Por arriba Le robó el medio Le robó el medio Paula A Bianca Sí El rojo si gana este punto Este duelo El verde quiere empatarlo Cuidados Ahí se deja pasar Cuidados Se cruzan por ahora Todo en orden Sin mayores trabas Ni impedimentos Bianca quiere pasar Pero hay algo que se le pide Están clavadas en el medio Es el brazo de Paula Ahí estaba Ahí va Bianca No logra pasar Pasa, no pasa Perfecto, perfecto Están quejándose que no la sueltan No la sueltan Paula Pasa Bianca Ahí llegó Paula Se le dio vuelta Se le dio vuelta trapecio a Bianca Estaba enredado Por eso le costó la bajada Ahí pasa de mano Toca la campana a Bianca Ahora devuelven Regresan las dos Por abajo Por abajo Con cuidado Paula decide ir por arriba Paula va por arriba La urlió Como diría Tito Engancha el último trapecio Con los pies La gran combo Ah, no, no, no Baja, baja ¡Viva Paula! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buenve visita, jefe! No ¡Jefe! No organicé nada, eh Ninguna reunión Ah, bueno Yo le digo Le cuento Ahí está moviendo la Ripley Acá se acercó Pitu Vamos a ver la Ripley A ver, de nuevo Otra vez A ver Toca la campana a Bianca Por las dudas Por las casualidades a la vida Ahí estaban pasando Ahí va Bianca Ahí va Paula Bien, ahí vemos que la deja pasar Efectivamente Aguarde Paula Que hay una cola en la lista de reclamos Ahí estaba Bianca Giraba porque su trapecio estaba en malas condiciones Cosa del juego Quedó enredado Y ahí emprenden el regreso las dos Y ahí Es donde Paula roba Roba en el juego, ¿no? Agarra primero ese trapecio Sí Y empieza a finalizar su pasada por arriba Mientras Bianca luchaba por subirse El campanazo final fue del equipo rojo Y acá hay gente Pero antes 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 que eran los chachos Quiero hablarte a vos A vos que estás en tu casa Permiso un poquito más cerco Porque si no lo veo Se viene el día del niño Y vos Podés ganar un día Pura diversión Con tu ídolo de combate ¿Cómo? Bueno, muy fácil Muy sencillo Agarra tu teléfono celular Y mandá premio al 2090 Y tener el mejor regalo de tu vida Podés pasar un día Pura diversión Con tu ídolo de combate Mandá tu teléfono celular Premio al 2090 Así de sencillo Premio al 2090 Un día del niño inolvidable Ahora sí Vamos a resolver Lentamente 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 Jefe, díganme Usted dirá Acá está Pitu Y está Paula Sí ¿Quiere algo para decir? Hable Pitu que llegó primero Por eso Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, jefe ¿Cómo le va? Muy bien, señor Bueno, me alegra Y espero seguir así Sí, ¿cómo que no? Vamos a seguir Dígame Nada, vemos que En el cruce de la ida Entre Paulita y Bianca Paula no la deja agarrar No la deja avanzar La abraza Y cuando la abraza Ya es porque agarra el trapecio Pero ella está 10 segundos fácil Sin dejar pasar a Bianca Y Bianca ya había sacado una ventaja Después a la vuelta Es todo legal No vimos nada raro Pero en el comienzo Sentimos que si Un participante Abraza a la otra persona Para no poder pasar El juego empieza a ensuciarse Digo, si yo me subo Al cuadro del trapecio Y cuando mi contingente viene Lo abrazo Y no lo dejo pasar No se termina más Eso es lo que vimos Por ahí en la replay Justamente en ese momento Es lo que vimos Del lado del verde Perfecto Esa es la descarga de Pitu Disculpe, disculpe Antes de escuchar A la señorita Moedo Le voy a decir algo A señor Pitu Blasquez Ahí está la replay ¿Se da cuenta Señor Blasquez Que cuando está presente En el estudio La señora Biciconte Usted se expresa mucho mejor? Sí, es verdad Con más calma Es una observación Ella me potencia Para el bien Por eso Ok No Muchas gracias Perfecto Ya está el reclamo ¿Qué quiere decir con eso? ¿Por qué me expreso mejor Para usted? No, no Era un detalle A observar Para que lo reflexione Vaya Bueno, está bien Muchas gracias Vamos a repasar La parte Que mencionaba Pitu La estábamos viendo Previamente Pero vamos a verla de nuevo Con más detalle Acá están Esta es la parte De hecho Si mal no recuerdo El jefe en este instante Le decía Señora Señora Suelte el trapecio Lo dijo Lo dijo Sí, sí Lo dijo Ahí vemos Algunos participantes Están tomando el trapecio En el que está Su contrincante Como podemos ver En las imágenes Tal cual Eso queda Absolutamente claro De hecho Quiero decir algo Con Bianca Dijimos Che A todo ahí arriba Que ustedes no lo escucharon Pero dijimos Soltamos a la vez Sí, a la cuenta de tres Un, dos, tres Y soltamos las dos Al mismo tiempo O sea Sabíamos que las dos Estábamos agarrando El trapecio de la otra Y preferimos decir Bueno Listo Lo solucionamos así Y lo hicimos No sé por qué De la queja Por eso Vuelvo a repetir Ambas participantes Toman la cuerda Del trapecio En el que está Sentada La participante Del otro equipo Por lo tanto Mi decisión Es Punto el juego Para el equipo rojo